En el barrio La Cachimba Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá, qué pasó! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Que llamen a Ibrahim Ferrer, que busquen los bomberos El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Marcos, coge pronto el cubito y no te quede allá afuera Llénalo de agua y ven a apagar el cuarto de Tula, recogió candela El cuarto de Tula, recogió candela, recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela Tú le estás encendida, llama a los bomberos, tú eres candela, afina los cueros El barco de chula, recoyo candela, se quedó dormida y no apagó la vela ¡Venga, muchachos! Se volvió loco Barbarito Hay que ingresar ¡Venga, muchachos! El barco de chula, recoyo candela, se quedó dormida y no apagó la vela El barco de chula, recoyo candela, se quedó dormida y no apagó la vela El barco de chula, recoyo candela, se quedó dormida y no apagó la vela El barco de chula, recoyo candela, se quedó dormida y no apagó la vela